... Estamos de vuelta en Conexión Rioja, ya estamos con mi compañero José Calvo de Meteos Ojoela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes Víctor. Bueno, unos días revueltos, ¿no? Desde ayer, tormentas esta noche, va a cambiar mucho el tiempo. Cuéntanos un poquito esta inestabilidad que estamos sufriendo ahora. Está entretenido el final de julio y está entretenido el comienzo de agosto. Vamos a ver antes unas imágenes del viernes, justo porque son muy bonitas, en el que vamos a ver en esta primera imagen un desplome, que es cuando en estas nubes de tormentosa, de inestabilidad, la precipitación es tan intensa que se ven como auténticas cortinas de precipitación. Fíjate la línea tan recta que lleva esta precipitación. Esto es un desplome. Y ahora vamos a ver unas imágenes de ese mismo día, pero desde Arnedo. Y si te fijas en ese lateral, la intensidad de la lluvia es tal que genera un remolino de viento a su alrededor, con vientos muy intensos, con rachas muy intensas, y a esto se le denomina reventón. Ese era de Fernando y este de Alejandro, desde Arnedo. Son lluvias asociadas a mucha inestabilidad. Pero lo más curioso de la semana pasada no es la inestabilidad. Bueno, las precipitaciones que se acumularon fueron importantes. Y además con buena distribución, casi 40 litros en la zona de la Rioja Baja, de la Rioja Media, está claro que afectó más a zonas de la Ibérica, aunque también llovió en el valle. Pero lo que te decía es que te he traído la gráfica de las temperaturas de la semana pasada, porque fíjate la diferencia que hubo entre el martes, con 38 grados, y el sábado, que la temperatura máxima fue de 20, 18 grados de diferencia. Fíjate qué extremos se están dando este verano. Así que pasamos de tener calor, tenéis que poner un jersey otra vez. Sí, efectivamente. Generalmente está asociado a la entrada de esos aires fríos, al roleros, vientos, de bochorno pasamos a noroeste. Y otra de las características ya de esta semana ha sido el cierzo, las noches han sido fresquitas, incluso el día ha sido fresquita. Y ya sabes que con vientos del noroeste se forma esta barra de cierzo en toda la sierra de Cantabria, son estratocúmulos, llega la masa de aire húmeda desde el Cantábrico y al ascenderse condensa y deja la precipitación en la zona norte. O sea, que si vemos eso es que no va a llover. Que no va a llover y que hace fresquito. Que va a hacer fresquito. Que hace fresquito. Y además si lo ponemos en marcha, vemos ese tsunami, esas imágenes, esa cascada tan bonita. Y lo que te decía, cuando la masa de aire pasa a nuestra comunidad, se seca, aumenta de presión y por eso la nubosidad se inhibe, la formación de ella y ya el tiempo aquí es mucho más seco. Esto es lo que favorece el crecimiento de nuestras viñas y el que se pueda producir esos jaldos, esos vinos. Gracias a este efecto FOE, tan característico de nuestra zona. Es que las imágenes son bonitas. Sí. ¿Qué más vemos, José? Y me parece que ahora he traído de las tormentas de esta noche una imagen que la estábamos esperando y que fuese en Logroño. Esta es, para mí, una de las mejores cazatormentas que tenemos en España, de Imanoz o Aznavar, que siempre está donde están los rayos, donde están las tormentas. Y fíjate que imagen, desde Aro, ha llovido mucho, ha habido tormentas intensas en la zona de la Rioja Alta. Se han recogido, creo que, 37 litros en Aro. Ha granizado también un poco. Sí, han sido por esas carreteras, algunas de ellas. Y como curiosidad, conforme bajábamos hacia Rioja Media, aquí en Logroño prácticamente solo hemos recogido un litro. Y como me suele gustar a mí acabar, es con los atardeceres, con estos rayos crepusculares, que captaba el otro día Tony desde Logroño. Vamos a ver también rayos crepusculares en la zona de Aro, como estos de María Ángeles Campo. También desde, me parece, al sol de Logroño también, Carol. La verdad es que siempre tenemos en la Rioja unas imágenes... No, la verdad es que el cielo da para mucho. ...despectoragulares. Y esta de milíores de calahorra. Pues con eso, las imágenes de la semana de nuestros colaboradores. Como siempre les damos las gracias, porque sin ellos no podríamos ver estas preciosas y santancias aquí en Conexión Rioja. ¿Qué podemos esperar, como ha sido julio, y qué podemos esperar de agosto? Eso, vamos a hacer un repasito muy rápido, antes de meternos en la previsión del fin de semana, que es algo más tranquilo. Julio se va a despedir, esto con datos de la estación de Logroño. En zonas de Logroño ha sido más cálido de lo habitual, en torno a un grado, y más húmedo en nuestra zona. Casi 16 litros por encima de la media. Pero está muy asociado a fenómenos tormentosos. Hay que esperar a los datos oficiales de AMED para ver cómo se han comportado en el resto de la región, porque además irá por zonas. Habrá zonas donde ha llovido menos y habrá zonas donde ha llovido más. Pero seguramente en el conjunto ha sido más cálido. Y en cuanto a lo que esperamos de agosto, según los modelos americanos, nos dicen que en cuanto a precipitación puede ser normal o un poquito más húmeda. Ves que ahí en el Valle del Ebro esos colores verdes indican que puede llover un poquito más. Y en cuanto a temperaturas van a ser normales o un poquito más frías. Por eso a lo mejor estamos diciendo ya adiós a esos calores de verano y se va haciendo ya el refrán famoso, en agosto frío en el rostro, pues es probable que ya empecemos a notarlo porque ya la luz solar y el calor disminuye. Y luego nos dará pena, nos dará pena que no haga tanto calor. Aquí vemos un poco también... En cuanto a la previsión. Del fin de semana, pues ya sabéis que las zonas rojas son estabilidad, las zonas azules más inestabilidad. No estamos con una situación veraniega típica, aunque el tiempo no sea muy malo, porque hay una baja relativa en la península, fruto del calor acumulado, pero el fin de semana va a ser tranquilo. No vamos a... va a predominar el sol, alguna nube baja en el oeste a primeras horas, alguna nube alta a lo largo del día, y de evolución en la ibérica, que a lo mejor el domingo nos deja precipitación, pero el ambiente va a ser veraniego, con temperaturas que van a ascender un poco, sin pasarse, entre comillas, de la raya. Fíjate que el día más cálido va a ser el sábado, con la entrada de ese bochorno, ese viento del sureste, pero después rápidamente va a volver a soplar noroeste, y se va a mantener un ambiente veraniego y muy agradable durante todo el fin de semana. Pues ya lo saben, aprovechen ustedes para disfrutar de este fin de semana en nuestra comunidad. José, gracias, nos cogemos vacaciones, que también está bien durante este mes de agosto y septiembre, y que parece que es un feliz verano, aunque parece que será fresquito. Igualmente, y en octubre nos vemos. Y ya saben, que pueden seguir informados en el blog de nuestro compañero en Meteos o Juana. Nosotros nos despedimos ya Conexión Rioja, y les vamos a dejar con un reportaje de nuestros compañeros que se han bajado hasta... Gracias.